puede que alguien lo suplante y aquí se ponga a decir grosería o hacer algo y que un atentado terrorista cualquier cosa y vamos a creer que todos todos vamos a creer que fue usted ahí Benjamín Espinosa quiere entrar ya vamos a dar el inicio a la clase del día de hoy nosotros la clase anterior el jueves pasado vimos todo lo relacionado con obtener la magnitud de la fuerza resultante dada dos dos vectores de fuerza en este caso era un vector Q y un vector P y yo les comentaba que podríamos desarrollar este ejercicio mediante construcción triangular las reglas del paralelogramo una serie de una serie de opciones que tenemos yo les decía que de estas tres opciones que vamos a tener que la que nos vamos a enfocar más va a ser mediante este trabajo en los ejes cartesianos lo mejor y más fácil es utilizar esta última de los ejes cartesianos y de esta manera se se hace mucho más sencillo el desarrollo de este ejercicio y más rápido hay un tema que nos va a permitir rapidez en el desarrollo de los ejercicios ahora el que quiera desarrollarlo de la otra forma no hay ningún problema todo se se puede pero en un certamen o en varios certamen que vamos a tener va a ser obviamente el tiempo un un enemigo muchas veces entonces ahí les sugiero que que usen la metodología cartesiana que es más rápida lo que les comentaba ese día que ustedes tienen que ir sumando los diferentes las diferentes por ejemplo hacíamos una búsqueda de todas las componentes X después sumábamos esas componentes X yo les decía miren aquí descompusimos la descomposición del vector U en su componente X y en su componente Y después realizamos la descomposición del vector V y desarrollamos la componente V de X y V de Y luego sumamos buscamos todos los que tenían X yo les decía ya levanten la mano quien tiene X ya y ahí lo lo juntábamos quien tiene Y y aquí lo juntábamos en este caso era una suma así que la idea era generar esta suma de componente y después le agregábamos su verso esto mismo lo vamos a ir desarrollando hoy día pero con una forma más rápida más sencilla y recordando que siempre tengan a mano ya su calculadora entonces como nosotros queremos equilibrar fuerzas queremos equilibrar fuerza vamos a desarrollar una suma una sumatoria de fuerza que en algún momento cuando yo les diga mira muchachos en este ejercicio nosotros queremos que las fuerzas se equilibren eso significa que su fuerza resultante que usted quiere usted quiere que sea cero y la fuerza resultante que anda buscando en Y quiere que sea cero pero en otros ejercicios te van a pedir mire necesito la fuerza resultante de estas dos fuerzas que están actuando hay que leer muy bien los ejercicios muchachos porque el ejercicio propiamente tal te va a decir lo que estamos buscando nuestro ejercicio nos va a decir ojo aquí estamos buscando el equilibrio de la partícula por ende necesito saber qué fuerza requiero para que esto esté equilibrado imagínese que usted tiene la magnitud de F1 le dicen que es 100 le dan el ángulo teta le dan el ángulo alfa y te dicen que F3 es 200 además te dicen que F2 lo único que tú conoces es un ángulo es más hasta puede ser una incógnita ese ángulo ojo y te dicen que la fuerza es una incógnita en este caso como la fuerza es una incógnita uno tendría que equilibrar tendría que equilibrar la partícula ¿qué partícula profesor? este punto que está acá de unión ¿ya? en la partícula que hay que equilibrar entonces la suma de fuerzas tanto en X como en Y sería igual a cero porque voy a buscar el equilibrio ¿ya? pero puedo tener otro ejercicio que van a ser los primeros ejercicios que vamos a ir desarrollando y yo te puedo decir mira F2 es 400 con un ángulo de beta ¿ya? y te voy a te voy a pedir ¿ya? en este ejercicio que usted me diga cuál es la fuerza resultante de F1 F2 y F3 entonces si te piden la fuerza resultante usted lo trabaja de esta manera sin cambio lo que hay que hacer ahí tomar F1 tomar F1 descomponer F1 en su componente XY descomponer F3 en su componente XY descomponer F2 en su componente XY las que tengan una dirección hacia lo X positivo quedan positivos en la sumatoria ¿ya? por ejemplo acá F2X sería negativo ¿ya? ¿por qué profesor? porque su dirección ¿ya? apunta hacia lo X negativo es como F3 Y que en el eje Y va hacia lo Y negativo por ende en la sumatoria quedaría como un negativo tendríamos F1Y positivo más F2 ¿ya? Y hacia arriba por ende también entra en la suma pero F3 sub Y sería negativo ¿ya? entonces para aclarar más este ejercicio ¿ya? vamos a desarrollarlo en un Excel el mismo ejercicio que hicimos la semana pasada ¿ya? pero ahora con nuestro sistema cartesiano ¿como profesor va a hacer el mismo? vamos a hacer el mismo ¿ya? vamos a hacer este primero y después vamos a desarrollar este ejercicio que este es un ejercicio más desertable ¿ya? entonces yo me voy a salir de acá voy a abrir un Excel Excel o podríamos abrir el mismo Excel que utilicé la semana pasada y así voy agregando y así lo guardé aquí aquí lo tengo lo llamé clase 15 del 4 del 2020 entonces este mismo día lo voy a grabar este mismo día lo voy a grabar con con otra fecha aquí justamente lo tengo ahora voy a compartir el Excel ahora vamos a compartir el Excel voy a cerrar unas pocas cosas que tengo estaba preparando una clase así que tenía mucha materia abierta por acá y aquí está comparto el Excel entonces voy a tomar este ejercicio voy a abrir una hoja 2 este es el ejercicio que hicimos la semana pasada si no recuerdan está en el en el aula por si acaso pero ahora vamos a desarrollar este ejercicio y lo vamos a desarrollar con esta versión cartesiana que le comento ok entonces yo voy a generar acá los vectores estoy compartiendo el Excel si estoy compartiendo los vectores voy a poner acá mi vector P mi vector P dos puntos y mi vector Q dos puntos y aquí van a estar las componentes de y tongo y aquí van a estar las componentes de j tongo lo voy a dejar acá lo voy a encerrar voy a dejar acá un poco de espacio para poner algunos datos arriba aquí lo vamos a dejar en negro para recordar que cuando el profesor hablaba de que dejaba estos elementos en negro hablábamos de un vector por acá arriba voy a poner los datos que me entrega el ejercicio en este caso me entrega un dato de P igual entonces aquí va a ir la magnitud todos deberíamos tener claro que ya estoy hablando de la magnitud porque lo dejé sin sombra pero para reforzar esa idea entonces nos dicen que P tiene 40 newton 40 newton Q Q tiene 60 newton aquí vamos a poner el ángulo 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 con respecto a X para que quede claro de que el ángulo que voy a dar es el ángulo que está desde el eje X hacia arriba por ende el ángulo o la dirección o la dirección de el vector P eran los 20 grados y el ángulo con respecto al eje X o la dirección del vector Q serían los 20 más los 25 45 en su calculadora también ya puede empezar a desarrollarlo si lo quiere desarrollar con su calculadora y no así con el Excel como lo estoy desarrollando yo ahora yo tengo que descomponer tengo que descomponer este vector entonces recordamos que si yo tengo un vector P un vector P tengo que encontrar su P de X y tongo más P de I J tongo entonces para hacer eso en primer lugar profesor hay que descomponer este este P ese P que está acá entonces yo lo descompondría voy a agrandar más esa línea yo lo descompondría acá exageré mucho el grosor acá tendría mi componente en el eje X y aquí tendría mi componente en el eje Y a ver si lo hago un poquito más derecho ahí nosotros ya sabemos que este va a ser nuestro P de I y este va a ser P de X entonces ahora entra todo lo que vimos más de alguna oportunidad en trigonometría en geometría en donde aquí usted aprecia un triángulo que es un triángulo rectángulo donde P X es uno de los catetos el cateto adyacente al ángulo de 20 grados P Y es el lado opuesto al ángulo de 20 grados y P pero obviamente tal el vector va a ser su hipotenusa porque en esta zona donde están los dos catetos están al ángulo de 90 grados entonces nosotros decíamos bueno P de X va a estar asociado a la magnitud que es 40 a la magnitud que es 40 ahí tengo mis 40 multiplicado si estoy hablando del lado adyacente yo hablo del coseno coseno del ángulo que en este caso son 20 grados ahí están mis 20 grados recuerde como estamos trabajando en 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 el Excel yo ese 20 grados tengo que transformarlo en que el resultado me quede en grado y no en radianes y por lo mismo lo multiplico por pi y lo divido por 180 ahora si está usted trabajando con la calculadora tenga el cuidado de que esté en degree su calculadora o sea tiene que aparecer una D y no vaya a aparecer una R entonces lo que yo estoy haciendo acá que esta P transforme en lo siguiente esa P de X va a ser 40 coseno de 20 grados y tongo 40 aquí está el y tongo más ¿por qué más? porque P sub i va hacia arriba entonces tendría 40 seno de 20 grados ¿por qué seno profesor? porque estoy trabajando ahora imagínese que esto es un triángulo entonces aquí usted tenía los 20 grados aquí tenía P sub i aquí tenía P sub x y aquí tenía P ahí está el ángulo ¿sí? una consulta ahí el 37,58 ¿cómo se sacaba en la calculadora? era el 40 cos de T coseno de 20 aquí aquí esto que está aquí es esto ya ya muchachos de nada pregunten nada y acá 40 seno de 20 yo estoy obteniendo este valor estoy obteniendo el valor del cateto vertical o el cateto opuesto a los 20 grados y si estoy hablando de los catetos opuestos a un ángulo ahí siempre vamos a trabajar con seno si hablo del cateto adyacente al ángulo hablamos de coseno entonces acá en esta parte yo que tendría que dejar profesor aquí usted tendría que dejar los 40 seno de 20 grados ok eso es lo que vamos a hacer ahora tenemos entonces acá igual los 40 grados disculpen los 40 newton los 40 newton 40 y en su calculadora usted va a poner 40 sin o seno ahí va a depender la calculadora como lo describa por seno de 20 aquí en el excel es tengo que multiplicar por el seno aquí está la función seno ojo que en el excel no es seno ni sin es seno seno de los 20 grados multiplicado por pi dividido por 180 y ahí tiene el resultado 13 coma 68 08 y recuerde que yo aquí puedo quitarle decimales pero lo importante es que el excel igual guarda todos esos decimales solamente me muestra lo que yo le pido que me muestre imagínense si yo lo dejo sin decimales ese 13 lo va a transformar en un 14 y ese 37 coma 6 lo transforma en un 38 pero solamente para la visión para que se pueda ver pero realmente el excel trabaja con todos los decimales que se entregan ahora desarrollamos el siguiente triángulo porque ya tenemos listo esta parte profe consulta cómo era la fórmula de la J que hay en el excel me voy a posicionar para que la vea me voy a posicionar ahí H2 que sería donde está la magnitud de la fuerza de la fuerza ya que serían estos 40 multiplicado por seno de J2 que sería estos 20 grados y para que el resultado me lo entregue en grado y no en radianes lo multiplico por pi y lo divido por 180 y así yo hago la transformación de radianes a grado entonces ahora nos vamos al siguiente al siguiente vector que es el vector Q y el vector Q tengo que encontrar su Q de X y tongo más Q de I J tongo para lograr eso bueno voy a ver el vector Q que aquí está el vector Q de compongo en su componente X y lo descompongo en su componente Y y con eso yo puedo desarrollar el siguiente el siguiente triángulo que es lo que me quedaría me quedaría entonces un triángulo con un lado Q de 60 N un Q sub I que no conozco un Q sub X que tampoco conozco y un ángulo que este ángulo va a ser de 45 grados porque es con respecto al eje X sumo 20 y 25 por eso acá dejamos ese 45 grados recordando que si yo quiero obtener si yo quiero obtener nuestro Q de X va a ser la magnitud de la fuerza la magnitud de esta fuerza es 60 lo calculamos anteriormente y lo sacamos más que calcular lo sacamos del dibujo inicialmente y Q de X es si se da cuenta el lado adyacente al ángulo de 45 grados el lado adyacente por ende si es el lado adyacente usted dice profesor eso es coseno de 45 grados y toco y toco más voy por mi Q de I Q de I que sería el lado opuesto al ángulo de 45 por ende si es el lado opuesto será seno pero muchachos acá no se les vaya a olvidar y no lo vayan a hacer así seno de 45 grados y toco porque si no va a tener todo el ejercicio malo ¿qué le está faltando ahí? profesor ese también va multiplicado por 60 newton correcto ojo ahí que ahí se me puede caer en un certamen entonces el resultado de la componente X la tengo acá e iría ahí y esa acá entonces ahora usando el Excel desarrollamos eso nos vamos a la celda está planteada acá en donde voy a poner igual 60 newton multiplicado por cosen no cos cos que eso significa coseno ahí se devuelve el coseno de un ángulo busco los 45 grados y como estoy utilizando el Excel tengo que multiplicarlo por pi cierro paréntesis y lo divido por 180 no se agrega nada más pero se tiene que agregar pi dividido por 180 en su calculadora no en su calculadora va a poner 60 multiplicado coseno de 45 es más muchas calculadoras no es necesario poner multiplicado pone 60 coseno 45 y le dan en su calculadora 42 4264 y aquí 42 4264 07 y para la parte del la componente y nos recordamos que estamos buscando entonces 60 pero ahora ya no es por el coseno porque estoy buscando el lado opuesto a ese ángulo de 45 en este caso es seno aquí tenemos una ventaja ya que cuando hay un ángulo de 45 ambos catetos van a ser iguales por ende si a mí me da por ejemplo un valor diferente de 42 como 42 tengo un error y eso y eso no se lo va a decir el ex usted va a tener que tener esos conocimientos imaginémonos que yo me equivoque pongo 180 dividido por pi lo puse al revés me va a dar eso y usted de inmediato dice hoy algo cometí porque deberían ser iguales pues sí el ángulo de 45 me indica que ambos catetos deben ser iguales entonces reviso acá digo ah aquí me equivoqué puse 180 dividido por pi y es pi dividido por 180 ahí sí se da cuenta ambos son iguales por más que yo diga ya mire voy a tomar este y le voy a quitar unos decimales ya me puede decir profe no son iguales yo le voy a decir sí son iguales porque si usted abre esto se va a dar cuenta que tiene la misma cantidad de decimales el mismo valor usted puede decir profe igual como que me he demorado más haciendo esto que el otro se va a dar cuenta que en esta primera instancia porque lo estamos explicando después se va a hacer mucho más rápido ahora quiero un vector resultante y ese vector resultante ¿qué es lo que va a ser ese vector resultante? me va a decir a ver tráiganme todos los p sub x más u sub x y tongo más p sub i más q sub i j tongo ahí lo que tiene usted es su vector resultante final es el vector resultante que pudimos r dos puntos y aquí igual voy a mantener el i y el j para mantener el mismo formato de arriba entonces aquí va a ir la respuesta del vector resultante que sería sumo todo lo que tenga y tongo ah profe este hay que sumar más ese hay que sumar ojo muchachos si uno de ellos uno de ellos hubiese sido negativo lo deja de inmediato aquí como negativo por ejemplo el el p la componente x de p hubiese sido al otro lado con el otro con la otra dirección aquí usted pone negativo y así el resultado le entrega de inmediato el resultado correcto no era el caso porque aquí todo eran positivo el siguiente ejercicio que vamos a hacer se va a dar cuenta que tiene esa variación y aquí digo sumo todo las componentes ya que tengan j tongo aquí está p sub i más q sub i y tengo el resultado por ende si usted en su cuaderno yo voy a estar haciendo el desarrollo tanto como lo haría en su cuaderno y como lo dejaría en el excel para que tenga esas dos opciones me van a decir profe ¿sabe que no logro entender cómo trabajarlo en el excel? bueno no lo trabajaría en el cuaderno pero yo aquí le voy a explicar cómo quedaría ese vector resultante en su cuaderno quedaría 80 014 y tongo más 56 07 j tongo ¿no? como es un vector de fuerza usted puede poner la unidad de newton que tienen todas las fuerzas que están en este ejercicio don Isaac usted ahí ya sumó ¿verdad? los dos los dos p y los dos q ¿verdad? no aquí no aquí sumé p de x con q de x y aquí sumé p de i con q de i ¿ah? ya dejé afuera mi sexto que está aquí de nada pregúntenme ahora no se haga problema ¿no? entonces me preguntan en este ejercicio la fuerza resultante aquí yo tengo el vector resultante pero lo bueno que con esto yo puedo sacar la magnitud de la fuerza resultante que le voy a llamar solamente r sin sombrita ¿no? así sencillo no sé qué valor voy a tener acá pero sé que va a estar en newton porque el vector resultante está en newton y la unidad no va a ir variando y ahí nos acordamos de algo que vimos en la clase pasada que dijimos que si yo quiero obtener la magnitud de un vector tengo que sacar la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado entonces ahí tendríamos lo siguiente igual raíz cuadrada lo voy a hacer en excel usted en su calculadora va a poner el símbolo de raíz de inmediato abre un paréntesis tiene que abrir ese paréntesis ojo con eso va a poner 80 por 0 14 al cuadrado normalmente las calculadoras tienen una tecla que aparece una x elevada a 2 puse eso que más 56 punto 107 al cuadrado y cierro el paréntesis mira me da 97 con 72 aquí voy a ver cuánta diferencia tengo porque en la calculadora yo igual trunqué estos valores yo trabajé con 80 0 14 pero había más decimales al igual que el 56 va a ser muy parecido el resultado de todas maneras aquí en el excel yo tomo entonces mi rx y mi rx era este y ese lo elevo al cuadrado ahí está ese sombrerito como hablamos en la clase anterior ese sombrerito me va a llevar el elemento al cuadrado más esta componente que es r sub i al cuadrado cierro paréntesis y me entregó el resultado prácticamente se ve la diferencia en el tercer dígito aquí porque yo tengo 97 en mi calculadora tengo 97 con 72 5 3 pero es más exacto obviamente el del excel porque me trabaja con todos los decimales como lo habíamos comentado anteriormente ahí tenemos nuestra profe si de donde saco así como para poder elevarlo que no sé donde yo por lo menos es que va a depender cada cada teclado y como esté configurado pero por lo menos el mío yo pongo al g más control y hay un hay una tecla que justamente donde están unos paréntesis un paréntesis caja está ese sombrerito y luego de apretar eso no va a aparecer nada después aprieto el 2 y va a aparecer el sombrerito con el 2 al lado y si no la otra porque una vez se me desconfiguró mi teclado lo que hice busqué en google ya google busqué ese símbolo puse el símbolo de exponencial ya y ese lo tomé lo copié y lo usaba cada rato hay diferente si usted no lo encuentra el teclado don isaac profe no entendí cómo sacó lo último esto lo de la recta pero ¿quién no entendió? ¿qué parte? que me dio otro valor ¿la del excel? no en la calculadora probablemente no estás usando los paréntesis sí pusiste pusiste ochenta y pusiste cincuenta y seis ambos lo elevaste al cuadrado ¿los dos no elevé? ¿sí? sí sí a ver pusiste la raíz cuadrada ¿cierto? pusiste la raíz cuadrada raíz cuadrada ¿cuánto está dando? trescientos veintiuno ya hace falta la raíz cuadrada probablemente no la has sacado la raíz cuadrada a ver parte de todo de nuevo pon raíz cuadrada después abre paréntesis pone el valor de ochenta punto cero catorce al cuadrado más ahí todavía no cierres el el paréntesis ¿no? después más cincuenta y seis coma ciento siete elevado a dos nuevamente y recién ahí cierras el paréntesis ¿no? antes que eso no ahí probablemente te dio entonces yo por acá como la semana pasada hicimos este ejercicio ¿ya? este ejercicio nosotros nos dio acá noventa y siete con setenta y tres ¿ya? este ejercicio es lo que hicimos la semana pasada pero también encontramos este ángulo entonces como encontramos ese ángulo también vamos a tener que encontrar este ángulo en este formato porque si no usted va a decir profe entonces este sirve solamente para sacar la fuerza y no la dirección es decir no existe entonces lo siguiente vamos a borrar esta parte ya sabemos que corresponde voy a subir esto para no perderlo ¿don Isaac pudo encontrarlo? ¿le llegó el resultado? sinceramente profe me mandó error pero ahí voy a ver ¿estás con computador? sí también sí abre la calculadora al computador me importa que me detengo un tiempo más no importa tenemos que salir todo bien de acá ¿abrió la calculadora del computador? sí mire le permití para que comparta pantalla comparta la pantalla y cuando le pregunte que quiere compartir comparta la calculadora no se puede editar sí debería porque lo tengo no se puede editar la función dentro más tarde dice a ver también entonces no no se puede todavía no lo que voy a hacer entonces ahora voy a compartir no el eje sino que la calculadora entonces esta calculadora que es la que entrega el computador aquí si se da cuenta aparece una raíz entonces hay que hay algunas calculadoras que por ejemplo yo aquí pongo si pongo esto la raíz de 25 me sale error me dice 25 entonces esta calculadora por ejemplo yo tengo que poner primero el valor y después voy a buscar la raíz va a ir dependiendo las diferentes calculadoras acá yo voy a decir entonces que era 80 80 punto 0 14 al cuadrado al cuadrado más 56 punto 107 al cuadrado probablemente eso a lo mejor le estaba dando a usted y ahora y ahora yo aplico en este caso la raíz pero aquí hay que tener mucho cuidado porque miren lo que pasó me está sacando la raíz del último valor no más entonces voy a ver si me puedo devolver a sí 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 ahora sí ya entonces mucho cuidado ahí porque la estas calculadoras hay que entenderla bastante bien antes de comenzar porque aquí por ejemplo yo al no usar paréntesis me tomó de inmediato que estaba pidiendo la última parte solamente la raíz y yo quería de todo entonces aquí yo debía haber partido con por ejemplo un paréntesis haber dicho 80 al cuadrado más más mira otra vez me va a tomar ahí no por ende esta calculadora igual es bien pesadita la del la del la del la del computador yo por lo mismo refiero a hacer los cálculos acá porque aquí tú vas viendo lo que estás dejando con paréntesis si o no entonces como les comentaba ahora una vez que usted obtuvo esta magnitud mediante rx al cuadrado más ry al cuadrado nosotros tenemos que tener el ángulo ¿ya? el ángulo teta nosotros sabemos que nuestro resultante positivo y positivo por ende podríamos decir que está en el primer cuadrante de nuestro resultado pero acá nosotros trabajamos con tangente a la menos uno tangente a la menos uno y aquí muchachos ojo va la componente i en el numerador y en el denominador va la componente x ¿ya? entonces esto tengo que llevarlo a mi calculadora o a mi excel en mi calculadora tendríamos que poner shift tan y arriba al poner chip me está señalando el tan a la menos uno que está en gente luego ahí igual abro un paréntesis sería los 56.107 dividido por la componente x 80.014 cierro paréntesis y me da 35.03 tal tal como nos había dado la clase pasada ahí el mismo valor pero ahora tengo que hacerlo acá además voy a copiar este control c y así no ando buscando este y acá y aquí en esta celda voy a hacer la ecuación que que debo utilizar en el excel y acá tengo entonces a tan que dice devuelve el arco tangente de un número en radianes entonces me posiciono acá y voy a hacer lo siguiente la componente y que sería 56 107 dividido la componente r disculpa la componente x de r aquí recuerde y dividido x y si al poner enter voy a tener este valor usted me va a decir profe le salió totalmente errado sí porque aquí también me va a entregar un resultado en radianes entonces aquí aplicamos pi dividido 180 aquí tengo un problemita aquí mejor poner que este resultado me lo entregue en grados y así el resultado me lo va a entregar en grado entonces muchachos mire igual que la semana pasada yo aquí en la semana pasada también usamos grado en alguno aquí está si se da cuenta también usé ese ese grado para aquí sacamos el el arco seno y aquí estoy usando el arco tangente pero igual adelante agregamos el grado para que el resultado el resultado que nos va a entregar nos entregue en grado y no en radianes porque si yo no agrego este grado el resultado que voy a tener va a ser errado porque ese resultado de 0 es un resultado que me está dando en radianes o sea yo aquí no tendría que poner ese grado sino que tendría que decir raro pero yo acá no estoy buscando esa información en radianes insisto estoy buscando en grado y como cambio esto acá pongo que el resultado me lo entregue en grado y ahí usted tendría el resultado de esto ahora muchachos tal como les comenté ¿sí? pero al ponerlo en la calculadora en grado queda 35 grados 2 y otro símbolo de grado ¿está bien así? ¿está bien o no? a ver ¿cuánto te dio? me dio 35 el signo grado 2 y el signo grado ah es que tú tienes otro tipo de calculadora parece que lo estás viendo como exact ¿qué estás usando en tu calculadora? ¿aparece D-Grid arriba? ¿aparece la T? sí, sí aparece ya entonces también busca en los modos en los modos que te entregue algo que lo entregue en formato normal porque a lo mejor te lo está entregando en formato hexagonal o en otro que ahí te entregue esas rayitas como así probablemente tú me dices que te están 35 grados 2 algo así sí lo cambio con el ya lo caché lo cambié con el la tecla del grado ahí está ahí sí y ahí te da eso sí entonces ahí dígame alguien me habló no no lo escucho bien creo que cómo escribió la letra esa griega abajo esa ¿esta? sí el excel tiene una una búsqueda ahí de letras griegas ahí usted se va a insertar se va a insertar y donde dice símbolo te da dos opciones símbolo o ecuación usted va a símbolo y aparece esa ventanita y ahí va buscando la que requiera yo voy a buscar el otro ejercicio que habíamos dicho que íbamos a ver el día de hoy este ejercicio es un ejercicio ya más de certamen más creo que este ejercicio estuvo en un certamen porque muchas veces después los comentarios de los alumnos son usted hizo puro ejercicio facilito en clase en el certamen salió por algo que ni lo imaginamos entonces para que no ocurra eso voy a fui a buscar el ejercicio y ahora lo voy a llevar al excel voy a abrir una nueva la nueva ventana a una nueva pestaña copié el ejercicio que está demasiado gigante entonces lo vamos a checar para poder leerlo bien acá aquí entonces este ejercicio es lo siguiente dice el cable voy rayando para ir explicando igual el cable A aquí está nuestro cable A y el cable B ahí está el cable B ejercen fuerzas F A y F B sobre el gancho me dice la magnitud de F A a medida que vamos leyendo voy anotando acá al ladito de inmediato entonces digo que F A la magnitud es igual a 100 libras en este caso aquí me están entregando la magnitud de la primera fuerza de F A y lo dejan acá ¿qué más me dice? la tensión en el cable B se ha ajustado para que la fuerza total aquí otra información me dicen que F A más F B se ajustó tanto para que esa fuerza sea perpendicular a la pared a la que está unido tampoco me dan el valor de eso no me dice cuál es la suma de ambas fuerzas pero sí me dice que va a haber una fuerza resultante porque si tengo F A más F B estoy hablando de la fuerza resultante me dicen que esa fuerza se ajustó de tal manera así ¿por qué profesor lo dejo de esa manera la fuerza resultante? porque esta es la pared y ahí estoy generando esa perpendicularidad que me piden me dice que se ajustó de tal manera el cable B la tensión del cable B para que esta fuerza resultante no vaya a ser de otra forma que acá porque no sé alguien podría decir profe y eso esa fuerza pudo haber tenido otra dirección pudo haber sido así la fuerza resultante claro que sí fuerza resultante claro que sí pudo haber sido así pero también pudo haber sido así va a depender cuál es la tensión del cable A y la tensión del cable B para que este vector vaya teniendo esta dirección ojo que también pudo haber estado para allá no profesor porque como las dos tensiones son positivas de alguna manera este vector no le queda otra que pueda estar entre la dirección entre estos dos vectores el vector A o el vector B que son esas tensiones imposible que te dé esto ojo porque tendría que haber un tercer vector que me esté llevando esa fuerza para allá pero aquí como hay dos vectores A y B este solamente te permite esto además me dice no 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 te permite eso ni eso te dice que está ahí 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 está su eh vector resultante entonces T va a ser nuestro vector resultante la tensión en el cable B se ha ajustado para que la fuerza total A más B entonces aquí ese símbolo de interrogación voy a llamarlo fuerza resultante ¿ya? eso es lo que sabemos ¿ya? que la suma de A más B me va a dar la fuerza resultante claramente y me preguntan lo siguiente ¿ya? ¿cuál es la magnitud de FB? acá abajo ¿cuál es la magnitud de la fuerza total ejercida por los dos cables en el gancho? me están preguntando la magnitud de B que no la conocemos porque conocemos solamente la magnitud de A y también me preguntan por la fuerza total la magnitud de la fuerza total entonces igual que delante ¿ya? voy a hacer este ejercicio ¿ya? en un lado en Excel y en el otro lado como que si usted lo estuviese desarrollando en su cuaderno ¿ya? tenemos en primer lugar que contemplar que voy a trabajar primero buscando los vectores vectores y así veo y y j tongo porque como lo voy a hacer ¿ya? en este nuevo formato que estamos viendo el día de hoy ¿ya? mediante la eh utilización del oje cartesiano ¿ya? aquí voy a tener entonces mi FA A y aquí mi F B ¿ya? dos puntos dos puntos y lo voy a dejar en negro ¿ya? negrita y grande ¿ya? para que eh identifiquemos que aquí estoy hablando de vectores ¿no? entonces profesor vaya a donde está FA y descompóngalo vamos a ir a descomponerlo de inmediato ¿ya? voy a poner una línea gruesa y voy a trazar desde aquí va a estar mi vector A ¿por qué lo dejo ahí? porque sabemos que es un vector que está en una tensión ¿ya? entonces va desde el gancho hacia allá y ahora alguien me hizo una pregunta en el chat ¿no? no hay problema don Raúl después termine de ver el video ¿ok? luego descompongo este vector porque recuerde que este va a ser mi vector FA pero tengo que descomponerlo lo voy a descomponer voy a buscar otro color va a estar la descomposición en el eje Y y en el eje X Muchachos para que nunca se le olvide este vector que está acá realmente actúa aquí pero para que se pueda entender con mayor facilidad y que que usted se le haga más fácil saber si estamos hablando del seno o el coseno ¿no? nosotros lo llevamos acá para formar este triángulo imaginario ¿no? entonces ahí yo generé un triángulo imaginario en donde el ángulo 90 se genera acá donde el ángulo de 40 grados corresponde a esto donde voy a tener un ¿por qué no puedo reír acá? donde voy a tener un FA A sub i sub i y acá voy a tener mi FA X mire en el ejercicio anterior cuando hablábamos de F de la componente X usábamos el coseno y aquí es todo lo contrario ¿por qué? porque el lado opuesto en este caso es su componente X o sea cuando busque acá voy a tener que estar pensando en el lado opuesto que sería el seno de 40 grados ¿no? ¿rofe? ¿sí? sería lo mismo que yo busque el otro ángulo ¿verdad? para completar totalmente alguien como lo dice señorita Javiera puede poner aquí 50 grados ¿no? y ahora ella trabaja con acá ¿ya? en donde ahora el FA FA X sería el coseno pero no de 40 el coseno de 50 ¿no? y si usted busca en su calculadora el coseno de 50 y por el otro lado pone el seno de 40 esto le debería dar el mismo resultado ¿no? ponga en su calculadora coseno de 50 ¿no? después pone seno de 40 y llega lo mismo ¿ok? entonces aquí busque lo que se le haga más sencillo para el desarrollo y el entendimiento del ejercicio ¿ok? entonces ahora que tengo eso me voy a FA me voy a FA y digo que en FA la componente X de FA va a ser igual a 100 demé dos segundos voy a poner acá ángulos porque no pusimos ángulos en este caso va a ser el ángulo de 40 y el otro va a ser el ángulo de 20 ¿ok? para así usarlo en nuestro ejercicio entonces me voy acá me voy aquí y tengo igual 100 por insisto estoy trabajando con el la con la componente X de FA y en este caso en ese triángulo está en el lado opuesto de 40 grados por ende aquí usamos el seno el seno de 40 grados lo multiplico por pi me apareció algo extraño ahí lo elimino por pi y lo divido por 180 64,27 y en el otro caso para la componente Y de FA que es la componente vertical ¿sí? puede apretar para ver la fórmula por fa acá ahí selecciono los 100 que es la magnitud de FA y lo lo multiplico por el seno de 40 grados pero a ese 40 grados para que me quede el resultado en grado lo tengo que transformar ahí multiplicándolo por pi y dividirlo por 180 y en este caso para la componente Y de FA nuevamente 100 que es la misma magnitud lo ha cambiado la magnitud lo multiplico por ahora va a ser el coseno que es cos porque ahora estoy trabajando con el lado adyacente a los 40 grados vuelvo a utilizar los 40 grados y nuevamente se multiplica por pi y se divide por 180 así es que lo va a trabajar con Excel por este otro lado en la explicación que estaríamos desarrollando usted diría bueno yo en mi cuaderno puse FA y dije que FA va a tener una componente X y Tongo y va a tener una componente FA sub I que va a estar acompañada con el J Tongo J Tongo y Tongo igual ahora mi componente FA va a estar dado por 100 ah pero ahí yo tengo que hacer ese triangulito bueno va a ser ese triángulo va a decir que será su FA aquí va a estar su FA sub I y FA sub X aquí usted tenía el ángulo de 40 grados aquí tiene su FA aquí tiene su FA X disculpe FA I y este FA X como estamos buscando el FA X que está acá arriba es el lado opuesto al ángulo de 40 grados por ende seno de 40 grados y tengo más 100 está bien que ambos sean positivos sí porque se va hacia arriba FA sub I va hacia arriba hacia lo Y positivo y FA X va hacia lo X positivo y por acá como voy a buscar FA sub I que es este lado ese lado corresponde al lado adyacente por ende si el lado adyacente usamos coseno de 40 grados j tongo muchachos muchachos recuerden 100 y 100 no varía eso no varía eso y después resuelve solamente y va a tener eso que me dio a mi enex ahora siguiendo por acá siguiendo por acá FB FB yo también lo tengo que descomponer FB lo voy a descomponer voy a usar otro color un color verde voy a decir bueno aquí lo descompongo porque aquí va a estar ahí va a estar mi mi vector FB ese va a ser mi FB 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 y lo voy a descomponer ahí y ahí recordando siempre que este estaría aquí actuando yo lo dejo acá por la facilidad de ver este ejercicio y ahora le doy los nombres FB 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 Y y FB X entonces acá ¿qué voy a tener? yo aquí voy a tener una incógnita que va a ser FB yo aquí no le puedo dar el valor todavía FB porque no lo conozco FB es mi incógnita es más una de las preguntas que me hacen es ¿cuál es la magnitud de FB? FB y este va a ir acompañado estoy trabajando con la componente X recuerda acá y tengo acá FB seno de 20 grados ahí está y lo dejo ahí no puedo hacer más muchacho en este caso pero ojo ¿cuál ha sido mi error aquí? que usted debería estar atento ¿ah? profesor no en este no tengo error el error sería que si yo vengo acá y digo FB solamente y no puedo decir solamente FB ¿por qué? porque en la componente del eje y la componente FB sub i no va hacia arriba no va hacia lo y positivo va hacia abajo por ende aquí tenemos que dar inicio con un negativo recuerden este va a ser negativo ¿eh? en cambio la componente X de FB es positiva porque va hacia la derecha recuerde que FB y es el cateto adyacente a los 20 grados entonces como es adyacente hablamos del coseno de 20 grados vamos a agrandar acá un poquito para que nos quede espacio ¿eh? y ahora puedo preguntar finalmente digo tengo mi R que va a ser o voy a llamarlo FR ¿eh? F R que sería mi fuerza resultante ¿eh? lo voy a dejar con negro y mayor ¿eh? acá también puede tener componente y tongo y j tongo así que voy a tomar esta control C y las voy a copiar acá abajo ¿eh? ahí y voy a completar ¿qué sabemos de la fuerza resultante muchachos? ¿qué nos decía el ejercicio? ¿eh? el ejercicio nos dice que la fuerza resultante ¿eh? tiene que ser perpendicular tiene que ser perpendicular ¿eh? a la pared y para que sea perpendicular a la pared voy a agrandarlo un poquito más para que sea perpendicular a la pared no lo puedo dejar ahí no lo puedo dejar ahí tengo que dejarlo ahí perpendicular a la pared o sea a 90 grados de la pared entre la pared y el 90 ahí ese es nuestro nuestra fuerza resultante muchachos ¿qué significa eso? ¿qué componente si yo tomo FR y lo quiero descomponer ¿qué componente no va a tener? ayuda 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 ¿la magnitud? va a tener magnitud claramente va a tener magnitud pero FR es solamente una fuerza que está en el eje ¿a qué eje va dirigido FR? si lo analizamos ¿el eje iba a ser cero? muy bien excelente aquí va a estar mi eje X aquí va a estar mi eje X hacia el infinito y más allá y aquí va a estar mi eje Y tal como indicó creo que fue Jorge si mal no me equivoco ¿ya? ¿ya? él dice mire FR no tiene componente en X o sea no tiene componente en Y tiene solamente componente en X claramente tiene solamente componente en X porque es perpendicular a la pared el enunciado te lo dice entonces usted de inmediato va a decir profe ahí ya tengo ¿ya? una respuesta acá como usted me dice que este valor este valor va a ser igual a cero es cero ese valor ¿ya? no tiene otra opción ese va a ser cero ¿ya? y acá y acá en la componente Y voy a tener un FR en función de X que todavía no lo sé no sé cuál es ese resultado pero lo bueno que yo ya sé que uno de ellos es cero ¿por qué? porque no tengo componentes en el eje Y solamente en el eje X ¿ya? y ahí muchacho tiene la primera ecuación ¿ya? la primera ecuación no bueno es primera primera ecuación ¿ya? ¿y cuál sería esa primera ecuación? ¿ya? usted diría sumatoria en el eje ¿dónde sería bueno desarrollar una sumatoria ¿en qué eje? voy a hacer una sumatoria en el eje X o en el eje Y en el eje Y tan espectacular ¿por qué en el eje Y? ¿ya? porque su compañero dijo mire si usted lo hace en el eje X tendría que usar estas dos más esa y ahí usted tiene FB como incógnita y además tiene FR de X como incógnita no le sirve en cambio acá tiene que sumar solamente las que tengan J-Tongo y tiene un cero y tiene FB y ninguna otra incógnita más ¿ya? y al no tener ¿ya? hoy día mismo subo la la clase don Bruno como no tiene ninguna otra incógnita no hay puedo resolverlo de inmediato ¿ya? entonces de nada entonces aquí puedo hacer lo siguiente voy a decir vamos a ah no 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 estoy en un mal lugar aquí tengo este símbolo sumatoria y sería la sumatoria de fuerzas en el eje Y en el eje Y en el eje Y aquí está igual a una fuerza resultante en el eje Y profesor profesor usted acaba de decir que la fuerza resultante en el eje Y es igual a cero perfecto mucho mejor entonces acá yo que voy a tener voy a decir que la sumatoria corresponde a 76 76 coma 6 cero cuatro 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 después más no profesor está haciendo la sumatoria y el que viene es negativo ah bueno menos FB por el coseno de 20 grados igual profesor usted dijo que era igual a FRI pero como FRI es cero pone igual a cero excelente y ahí tengo aquí igual a cero ahí sí y aquí tiene una ecuación muy sencilla que si usted la está haciendo en su cuaderno usted tiene 76 coma cero cero cuatro menos FB coseno coseno de 20 grados igual a cero en donde despejamos FB pasa FB para acá por el coseno de 20 y por acá 76 pero usted quiere despejar FB por ende FB ese coseno que está multiplicando ahí a su FB lo pasa dividiendo coseno de 20 grados entonces acá usted lo va a hacer en su calculadora va a poner 76 dividido por coseno yo aquí voy a decir que he encontrado el valor de FB porque voy a tenerlo de inmediato vamos a tener de inmediato ese resultado FB igual a 76 está acá no lo voy a escribir ya que lo tengo aquí automatizado mucho mejor 76 dividido coseno coseno de 20 profe no se lo olvide multiplicarlo por pi porque si no todo ese resultado lo va a tener malo pi dividido por 180 y ahí usted tiene la maravillosa maravilloso valor de la fuerza FB usted ya tiene la respuesta a la pregunta que la pregunta era cuál era la magnitud de FB ya la tiene lista y la vamos a dejar acá en amarillo para que no se le olvide que lo lograba y con eso usted puede hacer su segunda ecuación 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 no la escuché pero pero el eje que me corresponde hacer otra sumatoria ya lo hice en el eje ya busqué el equilibrio en el eje ahora busco el equilibrio en el eje X y eso me va a quedar de la siguiente manera voy a copiar para no estar buscando nuevamente la sumatoria y tengo ahí en vez de Y es X y en vez de FRI voy a tener FRX FRX puede ser cero no profesor porque FRY es lo que usted está buscando es más si usted encuentra FRX si usted encuentra FRX ha encontrado FR que es lo mismo y aquí como sumatoria que tendríamos profesor aquí usted tiene 64 coma 278 que es esta celda la que está acá esta celda esta celda es la que estoy sumando en primer lugar posteriormente me dice más FB FB ya lo conozco multiplicado por el seno de 20 grados igual igual a FRX de ahí tengo esa ecuación que tengo que resolver pero es una ecuación muy sencilla más sencilla de la que hicimos anteriormente porque aquí ninguno tiene que pasar dividiendo me podría mostrar la fórmula de FB arriba esa si esa es lo que a ver si de donde salió esa FB ese es FB era 76 6,6 menos FB coseno de 20 grados que es esto mucho eso que lo estoy desarrollando como una sumatoria de fuerza en I porque esta en la componente I de FA y esta en la componente I de FB y cero en la componente I de la fuerza resultante todo tiene que ser así alineado a eso ahora para esto busco la componente X de FA la componente X de FB y la componente X de EFR ahora que estoy aquí en ahí ahora sí me voy a resolver esto F R de X que ya está listo porque para que no quede duda yo que voy a copiar esta ese formato que me como quedó entonces ¿cómo va a ser la ecuación que yo voy a desarrollar? bueno tiene que buscar o poner profesor 64,278 yo voy a decir ya pero más que anotar 64 mejor me voy a buscar la celda que es donde está el 64,27 correcto profesor después sume más FP pero ¿por qué vamos a poner FB? si ya tengo el valor de FB entonces me voy a buscar ese 81 que me preguntaban anteriormente y ese 81 tiene que estar multiplicado por el seno de creo que anotamos por acá el de 20 grados aquí 20 grados multiplicado por el seno de 20 grados eso es lo que tomé fue el seno fui a buscar ese valor de 20 grados y nuevamente que no se nos olvide pi dividido por 180 recuerde que el Cpi va entre dos paréntesis ¿y algo más que agregar ahí estimados? no porque ya tengo mi 64 ya tengo mi FB y ya tengo mi seno de 20 y ahí tiene usted como resultado final que la fuerza resultante la fuerza resultante es igual a esa estamos claros ¿por qué? porque en este caso nuestra fuerza resultante recuerde no tenía componente en el eje en el eje y tenía solamente en el eje y por lo mismo me quedo con esa componente FRX como mi resultante final este fue un ejercicio de un certamen muchacho se da cuenta complejo es más complejo del ejercicio que te dicen oye calcula esto no aquí hay que pensar un poquito más allá dígame ¿podría mostrarme la fórmula del FRX que lo hice en idioma ahí está ¿usted lo está haciendo en la calculadora o en el Excel? en el Excel revisemos tomaste el valor de 64 que era la componente X de FA sí sumaste sumaste entonces después FB tienes bueno el resultado de FB te dio 81,52 sí multiplicaste después por el seno por seno entre paréntesis y letra también tiene en en la misma posición el 20 grado sí ya muchachos ojo que yo dejo en esta celda el E3 dejó solamente 20 no lo dejo con 20 grados adentro si se da cuenta ocupo la celda que está al lado para dejar el grado porque si yo pongo acá 20 grado me aparecen errores para abajo si se da cuenta por ende ese grado queda afuera ya después lo multiplicó por pi y lo dividió por 180 en eso estoy ahora me falta cerrarlo ahí sí me dio perfecto recuerde que pi que pi tiene que ir con paréntesis así muchachos probablemente se les hace más más dificultoso a mucho al principio trabajar con Excel pero si empieza a desarrollar todos los ejercicios que encuentra por ahí con Excel uno va a quedar con una base de ejercicio imagínese que en un certamen aparezca un ejercicio que ya lo tomo que usted lo hizo y solamente le cambio los datos usted va a decir mira este es el mismo ejercicio que hizo el profe me voy acá y cambio el dato no más exactamente se le va a hacer quizás más complejo al inicio pero por lo mismo estamos recién partiendo el semestre así que mucha carga no tiene enfóquese en usar un buen Excel y pídese con otro ejercicio a desarrollar y desarrollelo acá en Excel se va a dar cuenta que se le va a facilitar mucho y ojo no confíe en los conocimientos de su compañero porque prestar un Excel es fácil oye lo hizo el Sebastián Artorga hizo un Excel espectacular pidámoselo a él y después en el certamen cuando quiera utilizar el Excel de Sebastián Artorga se lo aseguro que no va a llegar a los resultados porque se le va a ser difícil y puede haber un pequeño cambio en este ejercicio por ejemplo yo le puedo decir mira que la fuerza total se ajustó de tal manera para que FR tuviese un ángulo de 10 grados con el eje X y ahí nos colapsa todo si si no conozco la si no tengo los conocimientos de donde viene esa información y como de resolverlo olvídese va a ver y va a ver el Excel de su compañero Sebastián y decir oye pero por qué puso un cero todavía no entiendo por qué puso un cero y va a terminar el certamen y todavía va a preguntarse por qué aquí había un cero si aquí lo tenía con 10 grados y no lo va a entender entonces igual es bueno que no don Felipe los certamenes se entrega el valor el valor exacto que yo le voy a pedir entonces usted verá si lo va a hacer en un Excel o lo va a hacer en su cuaderno pero yo quiero yo quiero el resultado ¿qué lees más fácil? más fácil probablemente en este instante si yo lo lo pongo a evaluar se va a hacer más fácil hacerlo a papel pero insisto si lo hace lo desarrolla con Excel va a tener mucho trabajo avanzado va a tener mucho trabajo avanzado y ese trabajo avanzado significa tiempo menos tiempo para resolver algún ejercicio respuesta más rápida y en un certamen siempre se pide tener más tiempo para pensar el otro ejercicio porque este ejercicio si se da cuenta necesitamos como un pequeño tiempo de pensar que no están pidiendo no es como este si se da cuenta este usted lo va a ver ah me piden la fuerza resultante listo está por ahí en este no pues me piden un delta más y mis certámenes normalmente es de esa forma don Kevin ya nos pasamos así que la clase ya pasó así que estoy pasado